...familias que fueron afectadas por el terremoto. Vamos a saludar a Florencia Cial. Jorge Pereira, te saluda Florencia. Muy buenos días para Canal 35. Hola, muy buenos días. Me llegó el rumor que sos muy solidaria, que se han reunido grupos de hinchas del Cruz de Martín y que se han decidido reunir cosas, pedir justamente colaboración para llegar justamente a las familias necesitadas por el tema del terremoto. ¿Cómo está? Contame un poquito la situación, que han podido reunir, cuándo más o menos van a hacer entrega y qué zona van a ocupar. Sí, somos ya aproximadamente un grupo de 30 hinchas. Esto empezó el 24 de enero, que fue la primera donación que hicimos. Después nos extendimos dos semanas, hicimos sorteos de camisetas, todo para poder reunir fondos nuevamente. Y volvimos a ir el domingo 7, este domingo pasado. Reunimos en el club todo lo que es mercadería, ropa. Con todo eso fuimos a la calle Rastain, en Pocito, por la calle 15 y 16. Y estuvimos desde la mañana temprano, salimos aproximadamente a las 9 de la mañana. Estuvimos todo el día allá en Pocito, les llevamos desayuno, estuvimos haciéndoles juegos a los chicos, entregándoles bolsitas con golosinas, juguetes. Y bueno, nos volvemos aproximadamente a las 7 de la tarde. ¿Cuándo es la próxima salida? ¿Van a seguir con el departamento Pocito, llevando esta colaboración para estas familias que fueron afectadas por terremoto? ¿O van a tomar otra dirección? Porque, por ejemplo, también hay zonas en la zona de la bebida, en Cibadavia, parte de Albardón, Causete, que también fue afectado por el terremoto. Y en este momento estamos viendo, pero vamos a ver si nos vamos para el lado de Sarmiento también. Pero sí vamos a seguir, la iniciativa es esa de seguir. En el club vamos a estar todas las tardes juntando todo lo que es mercadería, ropa. Queremos ver si seguimos con todo el tema este de hacer una tipo olla popular, ¿no? Pero compartiendo el día con la gente. Florencia, por un lado quiero preguntarte cuánto es la cantidad de este grupo solidario que forma parte, que está colaborando con la gente necesitada. ¿Y qué cantidad de familias han podido ayudar con sus donaciones? Y bueno, como le dije al principio, ya somos aproximadamente 30 personas. Porque al principio éramos poquitos y se nos van a ir sumando los mismos hinchas, amigos de nosotros, y ya somos más o menos 30 personas. Y ese día más o menos estuvimos como con 40 familias, eran cerca de 200 personas. Mirá, ¿y en qué se mueven? ¿Tienen el apoyo de la municipalidad? ¿O simplemente con los autos particulares, camionetas de los mismos hinchas? ¿Llegan con las donaciones? No, sí, es todo de nosotros mismos, o sea, de los hinchas. Por eso inclusive hicimos la rifa de las camisetas, que fue la semana pasada, para poder cubrir todos los gastos, los fletes y todo, para poder llevar las cosas. Inclusive hicimos el domingo pasado un pulgar disco, y bueno, quisimos cubrir todos los gastos con eso de la rifa. Florencia, van a seguir con la colaboración, con las donaciones, siguen solicitando algún teléfono, algún lugar donde la gente quiera colaborar, quiera aportar su granito de arena para que ustedes lo puedan distribuir. ¿Dónde tienen que dirigir? ¿Algún teléfono hay? Sí, yo les podría dejar mi número de teléfono y de ahí... ¿Y únicamente por teléfono o hay algún, digamos, una sede, una casa de alguno de los hinchas donde se puedan llevar las cosas? Por la calle General Hacha y Falucho. Sí. Ahí en la esquina también se pueden dejar donaciones. Si no, vamos a estar en el club en las tardes. Florencia, ustedes han tenido la posibilidad, me decías, de llegar hasta el sector de Calle Averestáin entre 15 y 18. La gente a la que ustedes han colaborado con alguna organización les ha pedido un especial. ¿Qué han sentido ustedes internamente al ver todas estas casas destruidas por el terremoto? Seguramente tienen que haber tenido también la posibilidad de ver muchos chicos. ¿Cuál es el pensamiento que uno tiene al ver estas cosas totalmente diferentes con la realidad de uno? Y a mí en lo personal la verdad es que me dio mucha pena ver todo esto, ¿no? Por eso inclusive nosotros nos quedamos todo el día y decidimos volver desde la primera donación por todo el tema de los chicos, más que nada la gente grande que veíamos. Porque la verdad que se nota, ¿no? Cuando uno está triste, los mismos chicos nos contaban y nos decían que se les había caído el techo. Y la verdad que en lo personal se sentía muy triste, ¿no? Sí, la verdad que es una situación difícil y muy triste. Florencia, ya para terminar y agradecerte esta comunicación, para aquellas personas que decidan o quieran hacer una oración, ¿qué es lo que están pidiendo fundamentalmente mercadería no perecedera, agua, ropa? ¿Eso están pidiendo? Sí, todo lo que sume, digamos, para poder llevarle a la gente. Así que la verdad es que perdió todo, ¿no? Y bueno, todo lo que sería alimentos no percederos, agua, ropa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Florencia. Agradecerte el Canal 35. Bueno, y darle un abrazo y un agradecimiento a todo el grupo, a estas personas que decidieron tomarse su tiempo y viajar a esas personas y colaborar con las familias necesitadas con esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y le agradecemos mucho a ustedes también por todo lo que nos ayudan a difundir las cosas que hacen. Bueno, muchas gracias Florencia. Sin duda la iniciativa por parte de este grupo de hinchas de San Martín está bueno. Todos los clubes que tienen la posibilidad de tener estas grandes hinchadas también podrían hacer lo mismo más allá.